¿Qué es la medida de las jubilaciones anticipadas para un segmento de la población que no la pasó bien? Entre el 2016, 2017, 2018, 2019 que fueron despedidos e hicieron todos los años de aporte con el Estado y necesitan de este recurso que finalmente a partir de mañana se va a poder ejercer en la República Argentina y que es esta jubilación anticipada. Un día especial mañana porque tiene que ver también con el día de las personas mayores, de los adultos mayores, el primero de octubre. Y vamos a hablar con una persona que es gerontóloga, que es especialista en la materia, en comunicación social, es licenciada y además especialista en personas mayores, impulsoras del Club de la Porota. Hablamos con ella en una oportunidad en 2019 cuando vino a Río Cuarto a disertar en conjunto con la organización de la Fundación Juni. Y ella, a ver, todo el tiempo está haciendo hincapié en las nuevas formas de envejecer y en hablar no en la problemática de la vejez, sino en el tema de la vejez, que a todos nos va a tocar de alguna manera y está muy interesante su óptica. Por eso le damos la bienvenida a Sol Rodríguez Maestegui, la licenciada que ya está en contacto con Puntala M. Hola Sol, Paula te saluda. ¿Qué tal? Hola Paula, muy buen día, muy buen día para toda la audiencia de Puntala M. Un placer estar con todos ustedes en Río Cuarto, que es una ciudad tan querida. Y efectivamente Paula, mañana conmemoramos el trigésimo primer aniversario de esta fecha establecida hace 31 años atrás por la Organización de las Naciones Unidas. Y mañana una fecha muy especial porque vamos a conmemorar a la vejez, a las personas mayores, luego del periodo de pandemia, en donde las personas mayores han estado, bueno, como todos, atravesando situaciones de incertidumbre desde casa y han vivido diversas situaciones que, bueno, que es importante poder visibilizar y poder ahora también gestar espacios para que retomen y vuelvan a conquistar el espacio público y retomen también aquellas rutinas que también les hacían y que tuvieron que suspender durante toda la cuarentena. Rutinas que se vieron, por supuesto, modificadas y que se vieron, por ahí, imposibilitadas de llevar a cabo en plenitud, ¿por qué? Por la inequidad digital, ¿no? Un lema que este año nos compete en el día, en el primero de octubre, justamente mañana, y que justamente es el lema para, bueno, reclamar la equidad digital para los adultos mayores, ¿no? Así es, Paula, la verdad que las redes sociales y las herramientas digitales y tecnológicas habilitaron a que muchas personas pudieran continuar vinculándose con sus seres queridos, con sus amigos, familiares, pero lo cierto es que muchas otras quedaron al margen de esta situación, de esta posibilidad, no solamente porque a veces es difícil aprender a manejar estas herramientas y solo o sola se hace más difícil aún, sino también porque, bueno, porque no todos tienen acceso a un teléfono celular, a una computadora, a redes de wifi, entonces es importante que nos demos cuenta de la importancia de estos instrumentos para todas las personas, pero también para aquellas que viven solas o que conforman hogares de personas mayores y que necesariamente requieren estar conectadas con el mundo exterior, la pandemia dejó evidencia de ello, ¿no? Es importante que todos tengamos acceso a estos canales de comunicación. Y estaba pensando que, a ver, cada vez nuestras personas, nuestros adultos mayores, nuestro entorno de personas mayores, vienen más familiarizados porque la tecnología ya hace años que está instalada. Sin embargo, hay una franja etaria que no accede a la tecnología por diferentes motivos, no solamente económicos, sino también socioeducativos, digo, diferentes problemáticas que hay que abordar. ¿Y cómo sería la fórmula de abordaje de esta problemática, de este lema en especial para este 1 de octubre? ¿Por parte del Estado, por parte de instituciones, por parte de la institución familiar? ¿Qué opinás? Bueno, ustedes en Río Cuarto son pioneros en todo lo que tiene que ver con el trabajo gerontológico, ¿no? La universidad tiene larga trayectoria en programas universitarios para personas mayores, y sobre todo en trabajar con la educación para personas mayores, ¿no? A veces creemos, y este es un prejuicio, un estereotipo, que las personas mayores no pueden adaptarse al uso de las tecnologías, y eso es un error. La realidad es que todos aprendemos a lo largo de nuestro recorrido vital. Lo cierto es que tenemos que crear programas especiales para alfabetizar digitalmente a las personas mayores. Y en Río Cuarto existen muchos, están el programa de la Universidad de Río Cuarto, el Espacio Ilia, son espacios en donde hoy en día las personas pueden encontrar esa formación que tanto necesitan y aprender a utilizar estas herramientas. Y por otro lado, las mismas personas mayores son quienes tienen que desprejuiciarse, ¿no? Creer que a veces son ellas quienes creen que no pueden aprender. Y el mejor aprendizaje viene de la mano, generalmente, de alguien que uno quiere, o de alguien con quien podemos tener empatía, ¿no? Entonces no solamente son aquellos talleristas, profesores, sino también algún miembro de la familia, de generaciones más jóvenes, que estén ávidos de compartir un momento con la persona mayor, y generar un encuentro y un intercambio, ¿no? No solamente porque las generaciones más jóvenes a veces están también deseosas de que se los necesite, sino también porque es un espacio para que puedan encontrarse y para que puedan restablecerse vínculos que a veces creemos perdidos por las brechas generacionales, ¿no? Entonces, cada vez vamos a envejecer más, Paula, cada vez va a haber más personas mayores en el mundo, cada vez las familias van a estar conformadas por varias generaciones. Entonces, lejos de distanciarnos entre las generaciones, tenemos que buscar espacios de encuentro, ¿no? La persona mayor es una persona que cuando está dispuesta es muy nutricia, puede llegar a ser una persona muy compañera, que tienen gran capacidad de escucha, y a veces creemos que le tenemos que pedir todo a los jóvenes, ¿no? Pero por el otro lado, también hay muchos jóvenes deseosos de que se los escuche, de que se les pregunten qué andan, y si su mundo es el digital, en vez de criticarlo, tratemos de entenderlo. Y una buena manera es poder acercarnos a ellos, a los más jóvenes, y con la excusa de aprender a usar el WhatsApp, de aprender a hacer una videollamada, de aprender a subir una foto, reenviar un mensaje, o a utilizar alguna plataforma digital de streaming, o de Zoom, o un Meet, creo que esa excusa siempre es válida para poder gestar el encuentro, ¿no? Conmemorar mañana, el Día Internacional de las Personas Mayores, es conmemorar no solamente a las personas mayores de hoy, sino a las personas mayores que queremos ser, o que con algo de suerte llegaremos a ser quienes tenemos menos edad, ¿no? El envejecimiento poblacional llegó para quedarse, es el gran hito del siglo XXI, como decías vos bien al principio, Paula, es un tema, una verdadera conquista humana, no es un problema, y tenemos que empezar a pensarnos como lo que somos, ¿no? Sujetos envejecientes, personas envejecientes, envejecemos todos los días, porque envejecer es vivir y vivir es envejecer, ¿no? Hace tantos años se ligó la vejez equivocadamente, o distinto, ¿no? De oriente a, como quiera, la decrepitud, la etapa de la decadencia, que, digo, ha costado mucho, y en eso tienen que ver ustedes, ¿no? Los gerontólogos que hacen comunicación, y que hacen difusión, y que hacen espacios, por ejemplo, como el Club de la Porota, ¿no? Desde el 2015, desde Córdoba, acercar estas propuestas innovadoras y otras formas de contemplar las diferentes maneras y formas de envejecer. Y ahí va, entonces, mi pregunta, ¿cómo está el Club de la Porota? ¿En qué instancia estás vos, Sol, como especialista en la materia? ¿Y cómo puede recurrir la gente al contacto con esta propuesta comunicacional? Bueno, gracias, Paula, por tan linda presentación de esta propuesta de comunicación y vejez del Club de la Porota. Es cierto, el Club de la Porota hoy se ha transformado en una comunidad enorme de personas mayores, y no tan mayores, que se están acercando de a poco a la temática de la vejez, que se pueden registrar como lo que son, personas viejas, viejos, yo utilizo estas palabras sin eufemismos, aunque duelan, aunque molesten, quiere decir que hay algo que estamos allí interpelando. Y en este momento estamos trabajando con el proyecto de Voces Mayores, junto con la Fundación Navarro Viola, lo que estamos proponiendo es la creación de un registro federal de vivencias y saberes. Queremos que todas las personas de Argentina se animen a compartir mínimamente en primera persona, ¿no? ¿Cómo están viviendo estos tiempos? ¿Cómo han vivido su periodo de cuarentena? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué desean? A veces definimos a las personas mayores en función de lo que fueron, y conocemos poco de cómo están hoy habitando sus días, ¿no? Entonces, por eso es la propuesta de Voces Mayores, un registro federal para conocer las personas mayores de hoy, que son los modelos desde los cuales poder proyectarnos, ¿no? Para poder proyectarnos vos, Paula, yo, las generaciones más jóvenes, los niños, los niños de hoy, que con algo de suerte van a poder soñar ser centenarios, ¿no? Soplar 100 velitas. Entonces digo, bueno, esa es la propuesta hoy del Club de la Porota, ¿no? Poder visibilizar las vejeces reales, las vejeces de hoy, que se alejan muchísimo de los estereotipos y prejuicios que nos habitan, y poder darles un espacio para que tengan protagonismo y voz propia. Bueno, el Club de la Porota, obviamente, en las redes, ahí lo podemos encontrar, con toda la actividad y con todas estas cosas lindas que está mencionando Sol Rodríguez, ¿me viste ahí con quien estamos hablando? Muchas gracias, Sol, por el contacto con Punta de la M. Ha sido un placer, Paula, y como bien dijiste vos, www.elclubdelaporota.com.ar, los esperamos, súmense, también en Instagram, en Facebook, y van a encontrar allí un número de WhatsApp por si les gustaría recibir información también en su celular. La agradecida soy yo, Paula, un gran abrazo para todos por allí. Gran abrazo, entonces, rumbo al 1 de octubre, el Día Internacional de las Personas Mayores, ¿no? Me encanta esa frase que dijo Sol y que poníamos en el graph recién, ¿no? Envejecer es vivir, vivir es envejecer, todos vamos hacia una vejez que tiene que ser tratada como tal, como una etapa de la vida más productiva, interpelarnos, avanzar y dejar de asociarlo a cuestiones que nada tienen que ver con la vejez en sí, sino impulsar, propulsionarlos, a partir de estas cuestiones, ¿no? Ideas muy novedosas comunicacionalmente y un trabajo que se viene haciendo sostenidamente y es cierto lo que dice Sol en Río Cuarto ya desde hace tiempo, a través del PEAN, por ejemplo, el programa de la Universidad Nacional, a través del Espacio Elía, a través de diferentes instituciones y personas individuales que vienen generando estos espacios para la vejez. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más Punta la M jueves.